Te busco y no sé dónde estás, estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaba en las piernas Contigo la noche no, no era pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro, eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí, y, y, de mí, y, y, y yo de ti Yeah, yeah A veces te extraño más, te quiero perdonar Espérame, tírate pa' la lona Me dejaste en serio toda la estamina No me llames cuando te sientas sola, bebé Yo sé que también extraña lo caro Ser el amor cuando estábamos caros, yeah Toda la mentira cuando tú me decías Baby, te extraño Que duraríamos años Baby, te olio tu engaño Ojalá que ya acabe este tema Y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Me decía mi reina Te temblaba en las piernas No supe qué día te olvidase de mí Y, y, de mí Y, y yo de ti No supe qué día te olvidase de mí Está sonando, Cristo en trenes La J y la M Díselo, Jonah Mix No supe qué día te olvidase de mí El